Esto es Indispensables, con Jorge Santos. Por fin ha llegado el momento tan esperado para muchos. Este viernes se estrena por 13 razones y Rodri Martín, actor y director de doblaje, vuelve a ponerse en la piel de Clay Jensen. Hoy tenemos el lujo de contar con él en Indispensables. Buenas tardes, Rodri. Muy buenas, ¿qué tal? Pues genial, encantadísimos de poder contar contigo en esta tarde, que es todo un orgullo, ¿eh? Bueno, para mí también estar con vosotros, ¿eh? O sea, que el orgullo es mutuo. Bueno, creo que te pillo saliendo de la universidad, no de recibir clases, sino en este caso de impartirlas. Sí, ahora se está yendo un poco la conexión. Pero creo que te he oído la pregunta. Sí, más que de recibirlas, de darlas. Que he estado dando un pequeño cursito que doy todos los años a los estudiantes de periodismo. Yo creo que a priori parece que no, pero sí que hay un vínculo importante entre el doblaje, el periodismo, la comunicación, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, la mayoría de los actores de doblaje clásicos, por así decirlo, venían de la radio. De la radio, que es un gran medio de comunicación. Entonces yo creo que tenemos ahí ese nexo en el pasado. Oye, y volviendo a Por trece razones, ¿cómo ha sido reencontrarte de nuevo con Clay Jensen? Pues es como volver a ver a un antiguo amigo. Porque la verdad es que se les coge cariño a los personajes con el pas. Claro, tú te tiras durante ocho o diez capítulos o durante varias películas doblando, pasando muchas horas con un mismo actor. Con lo cual ya le acabas cogiendo incluso un cariño. Y el personaje de Clay me gusta porque es un chaval así como muy introvertido, pero con mucho interior, con mucha flora interior, que digo yo. Entonces me gusta, me gusta mucho volver a reencontrarme con él. Aunque sí que es cierto que entre medias de las dos temporadas le doblé también al actor, a Dylan Minette, en una peli de terror para Netflix, que no recuerdo ahora el título. Pero me volví a reencontrar con él entre temporada y temporada. O sea que no hemos llegado a perder el contacto. Ah bueno, mira bien. Igual hasta te conviertes en actor y en voz habitual de este actor, quizá. Uy, ojalá. Creo que para Netflix sí, porque convocaron en su día pruebas para este actor y yo opté a ellas y me lo dieron. Y hasta el momento todo lo que viene de Netflix de este chico me lo dan a mí. Así que bueno, esperemos que mientras sea de Netflix, pues creo que lo haré yo. Oye, y con Netflix, ¿con cuánto tiempo de antelación soléis doblar este tipo de series tan importantes? Porque ha conseguido una magnitud impresionante en la primera temporada. Consiguió, bueno, pues unas críticas tanto muy buenas por una parte como, bueno, por parte de otros sectores no tan buenas. Pero sí que ha sido una de las series revelaciones de la última temporada de Netflix. En este sentido, ¿hay alguna diferencia a la hora de doblar para una plataforma de vídeo bajo demanda, como pueda ser Netflix, a hacerlo, por ejemplo, para un canal de televisión o una productora? No, el proceso es exactamente el mismo y la técnica de doblaje es exactamente la misma. Lo único que puede variar, pues que a lo mejor tengas un poquito más de tiempo o menos tiempo antes de la emisión. Pero por lo general, con Netflix trabajamos muy tranquilos, porque nos suelen dar tiempo más que de sobra. Sí que es cierto que bajo lo que yo recuerdo, creo que tuvimos un poquito más de tiempo para preparar la primera temporada. Pero vamos, que en esta segunda hemos sido también relativamente tranquilos. Empezamos a doblarla en febrero y hemos acabado hace 15 días o así. O sea que, bueno, nos ha dado tiempo a ir con relax. Y con Netflix se trabaja como con algunas películas, porque claro, siendo un trabajo tan importante este de por 13 razones, como puedan ser otros productos de Netflix, como por ejemplo Sense8 o Stranger Things. En este caso, a la hora de doblar, en muchas películas que se van a estrenar a un nivel mundial en una misma fecha, normalmente, bueno, pues como que emborronan mucho la imagen y no te dejan casi ver por temas de copyright ya a día de hoy. ¿Con Netflix pasa igual, con productos tan potentes como este? Sí, pero pasa prácticamente con absolutamente todos los productos, por el tema de la piratería, desgraciadamente. Que yo sepa, en España nunca ha habido un caso de filtraciones. Creo que en su día lo hubo en Estados Unidos y a partir de ahí por eso se pusieron tan restrictivos. Cada distribuidora te emborrona la imagen como quiere. Por suerte Netflix no es de las malas, es decir, la imagen se ve, se ve incluso a color, porque hay algunas copias con las que trabajamos que la copia está tan degradada que muchas veces tenemos que doblar con cascos porque no vemos literalmente las bocas. Muchas veces la calidad a la que se puede ver una serie en YouTube o a través de otras páginas es mucho mayor que las copias con las que nosotros trabajamos en sala. Con lo cual a nosotros nos da mucha rabia porque muchas veces nosotros queremos dejar el producto perfecto, queremos doblar las bocas a la perfección. Y no podemos por que la copia de trabajo que nos dan simplemente no nos lo permite. Y es algo que nosotros reivindicamos mucho, que intentamos que los estudios hagan un poquito de presión a las distribuidoras porque al final lo que queremos realmente todos es un mejor producto. Solo queremos que nos dejen trabajar con una imagen mejor. Yo recuerdo una película que doblé, la de War Horse. En esta película doblábamos con toda la pantalla en negro, absolutamente en negro, y solo había un circulito alrededor de las caras. Madre mía. Es imposible doblar en condiciones la película. Claro, no te puedes contextualizar con ningún otro elemento. Claro, por ejemplo, Juego de Tronos. Pues en Juego de Tronos la imagen estaba totalmente en blanco y negro, con el contraste muy extraño, todo lleno de marcas de agua, de códigos de tiempo. O sea, se veía más la marca de agua que las bocas de los actores, con lo cual resultaba imposible sincronizar a la perfección. Claro, y me comentabas incluso que muchas veces la sincronía la tienes que tener de forma, bueno, una referencia auditiva más que una referencia de imagen. Claro, y eso muchas veces nos lastra la interpretación. Ten en cuenta que para nosotros la sincronía es como el andar en bici. Es una habilidad que con el paso del tiempo acabamos, por así decirlo, automatizando. Y entonces nos podemos centrar en la interpretación, en que sea una interpretación más realista. Cuanto peor es la calidad de la imagen, más pendientes tenemos que estar de la sincronía, con lo cual lastra la interpretación. Sonamos menos frescos, sonamos como buscando más la boca, pero es por eso porque no lo vemos bien. Si lo viéramos bien, es que yo creo que aumentaría la calidad del doblaje. Por cierto, ¿cuánto sueles tardar o soleís tardar en doblar a un protagonista de una serie más o menos como esta, de unos 13 capítulos y poco menos de una hora? Pues depende de lo que hablen, depende de lo que hable. Hombre, generalmente en una jornada lo hemos dejado resuelto. Una jornada para nosotros en doblaje cada día tiene dos jornadas, que van de 8 de la mañana a 2 y media, esa es la primera de las jornadas, y otra jornada que da de 3 y media a 10 de la noche. Generalmente nuestro personaje, por mucho que sea protagonista, en una jornada queda completamente resuelto, más que de sobra. ¿En un capítulo te refieres? Sí, por capítulo. Sí, sí, sí. O bueno, hay veces que habla poco en dos capítulos y te juntan dos capítulos y en una misma jornada puedes dejar resueltos los dos capítulos. Dos capítulos. Y bueno, parece que ahora las cintas de cassette, en cuanto a la trama de la serie, le ceden el paso a unas misteriosas polaroids que aparecen por ahí, ¿verdad? Sí, 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 espérate. Sí, digamos que en la primera temporada, Hanna como que dio su versión de los hechos, pero en esta parece ser que, según avanza Netflix, vamos a conocer mucho más a todos esos alumnos del Instituto Liberty. Y nada, como se ve en el propio cartel de la serie, pues la temporada pasada, como tú has dicho, fueron las cintas. Y en esta temporada algo pasa en esas polaroids, en esas fotografías, que ya se verá, que es lo que pasa en esas fotografías. Me hacía gracia porque esta tarde una amiga me decía que va a ser lo siguiente en la tercera temporada, señales de humo, porque parece que recurren todo el rato a cosas analógicas, ¿no? Que me parece muy bien, porque hay mucha gente, sobre todo del público, del target objetivo que ve la serie, que no conocen lo que es una cinta de cassette ni lo que es una polaroid. O sea, que me parece muy bien que utilicen esos elementos para acercar también los años 80 y 90 a la gente, a los chavalines de hoy en día. Totalmente, porque además están muy bien integrados en la trama, no queda de una forma así como antinatural. Y la verdad es que como que lo digieres con naturalidad, esos elementos analógicos. La verdad es que está muy bien. No sé qué harán para la tercera temporada. Sí que está confirmada, ¿verdad?, la producción. Sí, 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 sí. Pero bueno, a ver qué se les ocurre. Sí, 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 nos confirmaron ya al terminar la segunda que había una tercera, o sea que fue genial. Genial. Oye, ¿y la conexión con esas polaroids, la trama, pues será, me imagino, que más o menos parecida a la que hubo con las cintas? ¿O cambia un poco la cosa, el enfoque? Es que no puedo contar nada. Ahí la confidencialidad. Claro, claro. Es que solo puedo comentar lo obvio, pues que así como en la primera temporada las cintas eran el medio de contar algo, pues en este caso las polaroids van a ser el medio de contar algo. Bueno, bueno, oye, nos avanzas. Parece que no, ¿eh?, pero es un avance considerable. Sí, sí, como digo. Bueno, aparece en el cartel, quiero decir, y en los trailers que ya se han visto. Estoy muy cuidadoso para eso y procuro no decir más que lo que se haya visto ya en los propios trailers y en las redes. Eso está muy bien, porque luego los spoilers al final pues te destripan las cosas y luego pierde gracia al final. Claro, claro, bueno, de todos modos está súper genial la trama y todos los hilos, ¿eh? Quiero decir que aunque alguien soltara algún spoiler, que no se ha dado el caso, nadie ha filtrado nada, al menos hasta lo que yo tengo oído y leído, aún así la trama sería interesante, ¿sabes? O sea que a pesar de los spoilers, fíjate, de la primera temporada ya se sabe todo prácticamente. Sí, 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 de hecho la gente se quedó muy extrañada cuando decidieron que se iba a hacer una segunda temporada. Dijeron, ¿por dónde lo van a retomar? Bueno, es que ese es el maravilloso poder de los guionistas. Un buen guionista te saca una segunda temporada de donde sea. Y una tercera y una cuarta, así anda que no hay imaginación en el mundo. Un buen guionista te saca temporadas interesantísimas de cualquier punto. O sea que yo en los guionistas, vamos, deposito totalmente mi confianza. Oye, ¿y en este caso se produce un efecto Stranger Things? Te explico. En el sentido de que la primera temporada, bueno, pues le gustó a la gente, fue muy popular y cuando llega la segunda temporada resulta que se mejoran a sí mismos y la crítica es doblemente buena de lo que fue en la primera temporada. Podríamos estar hablando de que ocurrirá a lo mejor algo parecido y que han mejorado y pulido cosas por trece razones para mejorarlo todo. Pues ojalá. Hombre, desde luego a mí la trama durante toda esta segunda temporada me ha encantado y me ha tenido súper enganchado. Pero hasta el último momento. O sea que... Pero igual que en la primera. Hasta el último capítulo estás flipando y llega el último capítulo y dices ¿en serio? Sí. En la segunda temporada yo he visto lo mismo o mejor. A mí me parece muy buena esta segunda temporada. No me atrevería a compararlo a ver si es mejor, si es peor. Es que no me atrevo. Bueno, seguro que ya el viernes de madrugada tendremos las críticas de la gente que se haya visto la serie en ese mismo día, que lo sabrá que se la devoren. ¿Se lo van a ver en un solo día? Yo diría que más de uno sí, ¿eh? Sí, sí. Yo conozco a más de uno muy fan de la serie, que ya te digo yo que en un mismo día son capaces de verse, vamos, la temporada entera y volverse a ver la primera, fíjate. Madre mía. Oye, ¿alguna anécdota así reseñable en el doblaje que hayas, bueno, pues que recuerdes, no sé si de esta serie en concreto, pero si no algo así curioso, divertido, que tú digas, esto lo tengo que contar porque esto merece que la gente lo sepa de lo que se esconde en la trascienda del doblaje. Pues me alegra que me hagas esta pregunta porque es la típica pregunta trampa, entre comillas, que siempre no sé qué responder y luego cuando ha acabado la entrevista digo ¡Anda, mira, esto! Podría haberlo contado. Y qué casualidad, nunca lo tengo preparado, me caí a echar la mar. Es que yo tengo muy mala memoria. Entonces, así anécdotas, anécdotas, anécdotas que me hayan sucedido a mí, no sabría decirte. En esta serie, bueno, no es una anécdota, pero es que en esta serie a mí me gusta siempre que me pongan a primera hora de la mañana para grabar, o sea, a las 8 de la mañana, por dos razones. Una, porque el chaval original, Dylan Minet, tiene la voz infinitamente más grave que la mía. Entonces, al grabar a primera hora de la mañana, pues tengo yo esa voz de Arronil maravillosa y mola más, tengo más graves yo por la mañana. Y segundo, porque ya tenemos como tradición en esta serie la directora de la serie, del doblaje, que es Sara Vivas, que todos la conoceréis porque es la voz de Bart Simpson, pues es la mujer que dirige esta serie. Y ya tenemos por costumbre quedar en el bar, enfrente del estudio, a desayunarnos nuestro cafelito con churritos. ¡Anda! Antes de, claro, antes de entrar a grabar. Y, pues más que una anécdota, es una rutina. Es una rutina muy buena, sí señor, sí, sí, me gusta. Es más, yo es que ya casi lo tengo por contrato, porque a mí cuando me llamaron para esta segunda temporada, yo dije a producción, por favor, mis convocatorias ponédmelas a primera hora porque yo quiero mi cafelito con la directora y esta voz de Baronil que se me pone a las ocho de la mañana. Claro, es que es lo que tú comentas, ¿no? Luego tienes un registro súper agudo porque mucha gente dirá, ¿esta voz me suena? ¿De qué me suena a mí? ¿De qué será? Pues también hemos escuchado a Rodri en Ricky Morty, que es un registro totalmente opuesto, yo creo que al de Clay, ¿verdad? Sí, por suerte, por suerte. Hay que gracioso lo de Ricky Morty porque Ricky Morty es, o sea, Morty en concreto, es un chaval que estará en plena adolescencia y que es muy pardillo, muy pardillo y tiene una voz súper agudita, pero muy agudita, o sea, todo el rato así y ahora no me sale porque para hacer a Morty tengo que calentar, en serio, caliento 15 días antes. Y claro, la gente, cuando me oye hablar normal en algunas conferencias o en entrevistas, ha habido gente que me ha dicho, ostras, Rodri, pero tu voz no se parece a la de Morty, pues solo faltaba que se pareciera a la de Morty. Ahí está el valor de tu trabajo también. Con esa boda absurda por la calle y por la vida. Bueno, ¿y en qué otros proyectos andas por ahí metido? Que nos puedas contar o nos puedas adelantar. Pues mira, ahora estoy trabajando en la serie animada de Big Hero 6, una película de Disney que hicimos ya hace unos años. Sí, que tú eras el prota, eras hero, ¿no? Era hero, eso es. Y ahora estamos preparando, de hecho ya estamos grabando y creo que incluso ya se llegan a emitir algún capítulo, no lo sé, de la serie, de la serista de Big Hero 6. Sí, qué guay. Y ahora esta semana hemos empezado la segunda parte de otra serie de dibujitos muy graciosa que se llama Peggy Gato, que la ponen en clan para niños, es para niños pequeñitos. Y yo doblo a Beethoven, pero es un Beethoven como muy, es como decirte, un Beethoven muy diva, muy incluso un poquito, un poquito loca. O sea, me encanta. Sí, ¿no? Bueno, oye, pues está curioso, no sé si se ha estrenado todavía la serie, si no la voy a anotar por ahí pendiente para echarle un ojo, ¿eh? La de Peggy Gato sí, la de Peggy Gato sí, ya está estrenada. Y ya te digo, es muy gracioso. Porque bueno, además de doblar, tú también te encargas de dirigir y de adaptar muchos guiones, muchos takes. Sí, 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 también tengo la suerte de dirigir tanto películas como series. ¿Cómo es eso de compaginar un mundo dirección con el mundo interpretación? ¿Se puede hacer bien? Sí, a base de no dormir se puede. Se puede. A ver, te tiene que gustar y creo que aparte de gustarte tienes que tener ciertas aptitudes y sobre todo la primordial, paciencia, porque dirigir requiere tirarse muchas horas ya no solo delante del ordenador ajustando y adaptando todos los guiones, que eso supone doblarte todos los personajes de todos los capítulos, sino que luego en sala tienes que estar durante dos jornadas completas, es decir, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Claro. Supervisando todo. Teniendo la paciencia, supervisando a todos los actores de todos los personajes que te vienen. Claro, cada uno viene con su idiosincrasia personal, con días de buen humor, días de mal humor, y tú tienes que estar ahí un poquito equilibrando todo. El que viene un poquito más malhumorado, pues hacerle que se anime, el que viene muy eufórico, hacerle que se baje para que todo quede serio o profesional. Es decir, requiere mucha paciencia y luego encima tener unas habilidades de comunicación con el actor. Saber lo que le quieres pedir al actor para que quede como tú consideras que es lo más aproximado a lo original. Con lo cual, pues bueno, se compagina, ya te digo, a base de no dormir. Pero bueno, o sea... Porque me parece un trabajo muy bonito también. Sarna con gusto, como dicen, no pica, ¿no? Claro, claro. Además, yo es que estoy súper agradecido, estoy en la profesión de mis sueños. Es que soy un afortunado, no me puedo quejar nada, nada de nada. Te iba a preguntar cómo comenzaste tu relación con el mundo del doblaje. Porque sí que es cierto que ahora estás, bueno, pues viviendo de lo que realmente te gusta, pero en un momento no fue así, ¿no? Digamos que fue casi casualidad, o no fue buscado, no fue premeditado. Bueno, no, sí, fue buscado. O sea, quiero decir, yo, te cuento, yo estudié otra cosa. Yo estudié Ingeniería en Telecomunicaciones y durante casi cuatro años me estuve dedicando a ello. Pero lo que yo siempre había querido desde pequeñito, desde que tenía 13 años, era dedicarme a ser actor. Yo quería ser actor. Y en concreto lo que me llamaba la atención eran los actores de la radio, los actores de voz. Yo empecé escuchando radio, empecé aficionado a las ficciones sonoras, a las radionovelas. Y luego ya me empecé a fijar en esas voces del cine, ¿no? Anda, se repite esta. Anda, pues resulta que esta era la voz de fulanito de Menganita. Y ya te empiezas a interesar un poquito por el mundillo del doblaje. Y bueno, claro, pues yo es que soy de Valladolid. Yo no vivía en Madrid por aquel entonces. Y claro, para mí, dedicarme al doblaje, o poderme dedicar al doblaje, pues suponía un imposible, ¿no? Pero bueno, cuando yo ya estaba con mi trabajito y tal, pues lo empecé a intentar. Digo, venga, no tengo nada que perder. Vamos a ir haciendo sala. Te lanzaste al reto. Bueno, claro, claro, claro. Estudié doblaje. Y bueno, con tan buena suerte, pues que poquito a poco, pasito a paso, pues fui entrando en la profesión. Me fueron dando oportunidades y mira, pues aquí estoy. Qué bien, porque además no es algo fácil, por decirlo así. A ver, no es que sea imposible, como tú decías. Bueno, es que vivo en Valladolid, es que era un imposible, ¿no? Simplemente te lanzaste al reto y, oye, tuviste las suertes, tuviste quizá en el momento adecuado, con la persona adecuada. Pero yo creo que es un combinado de todos esos factores. No creo que sea fácil entrar en ninguna profesión. Y más en esta época de crisis que nos ha tocado vivir. Y lo nuestro en lo audiovisual mucho peor. Sí, perdona. No, que digo, en lo audiovisual, si ya es difícil en cualquier trabajo, en el sector audiovisual todavía es más. Sí, pero yo creo que en todos, Jorge. Porque fíjate que también el que ha estudiado educación, pues también sacas unas oposiciones. Telita tiene, el médico, pues también. Bien, creo que está complicado en todas las profesiones. Pero dada la época que nos ha tocado vivir, porque nos ha tocado vivir en plena recesión y hemos salido al mundo laboral en plena recesión económica, que es la peor de las situaciones posibles. Con lo cual, pero fíjate, yo sin ser de, yo no vengo de familia de actores, ni de gente del doblaje, ¿no? Yo soy de Valladolid y vengo de familia humilde, que nada tiene que ver con la interpretación ni con las artes. Pero sí que soy de la idea que, bueno, pues si tienes aptitudes y tienes, si insistes, si tienes perseverancia, al final acabas trabajando. O sea, yo no he visto a nadie que no fuera bueno, que no se le haya dado una oportunidad. Y muchas veces los tropiezos te sirven también para, de alguna manera, reinventarte, levantarte a lo mejor con más fuerza y decir, bueno, pues ya sé dónde he fallado. Ahora vamos a intentar atajar esto y vamos... Claro, claro, es que el tropiezo hay que verlo como algo positivo. Es, vale, me he tropezado, pero ¿por qué me he tropezado? ¿Dónde he fallado? ¿En esto? ¿En lo otro? A lo mejor no era el momento adecuado. A lo mejor no he dado con la persona adecuada. A lo mejor me ha faltado preparación en esto. Bueno, pues aprendamos. O sea, un tropiezo no es un cierre de puertas. Un tropiezo es algo de lo que aprender a mejorar. De hecho, la única forma de mejorar en doblaje, en cualquier profesión, en la vida, es tropezarse y equivocarse. Ese es el secreto de mejorar, equivocarse. El que no se equivoca tiene un problema. Va a ser siempre mediocre. La equivocación y la práctica yo creo que son fundamentales en cualquier cosa, en cualquier ámbito, como tú dices. No hay nada que perder y casi todo está por ganar. Juventud y actitud, veranos que un día contarás. El calor aprieta, arte en la ciudad. 37 grados y mucho que cambiar. Los días de furia han quedado atrás. No pierdas la calma, tú tienes calidad. Recomendaciones, Rodri, para gente que quiera dedicarse al doblaje o que quiera hacer del doblaje un modo de vida. ¿Cómo has conseguido hacer tú? Pequeñas recomendaciones. Pues la que yo siempre doy es que hagan teatro. Que hagan teatro porque en doblaje lo importante es la interpretación. Y a interpretar se aprende interpretando. Y la mejor escuela para aprender interpretación es el teatro. Subirse a unas tablas con un texto aprendido, con un personaje preparado, con unas buenas directrices del director o directora y salir al escenario y durante hora y media ser el personaje, no ser tú, ser el personaje y vivir como vive el personaje. Aprender a ser otras personas. Y una vez que ya tienes ese bagaje y esos recursos, luego el doblaje es simplemente aprender una técnica de sincronización. El doblaje no deja de ser sincronizar una interpretación a otra. Si tú la interpretación que haces es buena, es creíble, es fresquita, ostras, pues aunque te falle un poco la sincronía, la sincronía nos la puede retocar el técnico. Claro. Sabes, lo puede arreglar. Pero si está dicho con verdad, si está dicho con alma, eso queda, eso cuela y eso gusta. Entonces yo creo que el mejor consejo que puedo dar es que la gente haga teatro, mucho teatro. Esa es la mejor escuela de doblaje. Qué bien, Rodri. Qué lujo haber podido contar contigo en esta tarde para abrir la semana en este lunes que estamos ahí ya a tope con el estreno de Por 13 Razones. Este próximo viernes llega a Netflix. Tú protagonizas esa serie de alguna manera junto a... Junto a Hannah, junto a María Blanco. Eso es. Y bueno, con Sara Vivas como directora, que no lo sabía, que la adoro yo mucho a Sara Vivas. Cuántas series y cuántas películas, en fin, de todo que he escuchado yo siempre a Sara Vivas. Porque además es una voz súper característica. Una vez que escuchas a Bart, ya la reconoces en cualquier otro ámbito, aunque tenga su registro más femenino, por ejemplo. Yo siempre la reconozco. Bueno, aparte, y porque no tenéis la suerte de conocerla, pero si la conocierais, es el amor hecho persona. Yo la quiero un montón a Sara. O sea, es maravillosa como persona. Ojalá todos pudierais conocerla porque es, de verdad, puro amor. Qué bien. Oye, pues dale las gracias de nuestra parte, de parte de todos los fans de Por 13 Razones, porque está muy conseguido el doblaje de esta serie. Es, como tú dices, mucha verdad. Hay mucha verdad en esas interpretaciones que además es difícil, debe ser difícil meterte en la piel de unas tramas tan oscuras, tan dramáticas, tan crudas, ¿no? Hay días que cuesta, hay días que cuesta de reconocerlo. Bueno, Rodri, pues muchísimas gracias por haberte, bueno, puesto a nuestra disposición desde que te propusimos que pasaras por aquí. Ha sido un auténtico placer, te lo digo de verdad y de corazón. Y espero que... A vosotros por invitarme y a ti por aguantarme este ratito. Lo mismo puedo decir. Rodri, Martín, muchas gracias. Esperamos seguir oyéndote y contando contigo siempre aquí en Indispensables. Un beso muy grande a todos. Esto es Indispensables con Jorge Santos.